Les decidimos invitarlos hoy mismo para que nos platiquen cómo estuvieron trabajando con estos alumnos sobre este proyecto de Electro Asphalt y vamos a pedirle a Héctor Gómez Álvarez, quien es el director académico, que nos presente a los asesores y maestros. Muy buenas tardes, pues más bien me gustaría que aquí cada uno de ellos se presente, tanto la maestra Patti, la maestra Alejandra, la maestra Ramiro. Adelante. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandra Mendoza Reynoso, soy docente de la Academia de Ingeniería y Gestión Empresarial y estamos acompañando como asesora de este equipo. Gracias. Hola, mi nombre es Patricia Alcalá Ruiz, pertenezco a la Academia de Ingeniería Industrial y estamos asesorando al equipo. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Reynando Alonso, soy docente de asesoría de Ingeniería Mecatrónica e igual apoyando al equipo de Electro Asphalt. ¿Agresado de dónde? De Tec de Morelia. De Tec de Morelia. ¿De dónde? Yo soy egresada del Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo. De Ciudad Hidalgo, mucha honra. Qué bueno, porque es lo que buscábamos en la descentralización cuando gestionamos este instituto, que fuera una descentralización también en el aspecto de profesores también que se incorporaran del mismo tecnológico, ¿no? Sí. Qué bueno. Adelante. Soy egresada del Tecnológico de Citagorgo. De Citagorgo. Ahí está, es de la región. Sí. El Tecnológico de Morelia yo creo que es de los primeros en el país, ¿no? sí, uno de los primeros fundados y además del nivel académico sí, dice que a la fecha también pero creo que dentro de poco vamos a andar logrando de eso no tienen que hablar bueno pues gracias Héctor por estar con nosotros y traernos aquí a los jóvenes que están haciendo este proyecto que ya nos explicaron y que nos pudieran decir cómo estar participando con ellos no sé quién quiera empezar gracias la parte con la que estoy apoyando es en la parte económica, administrativa y financiera, la determinación de los costos para que saquen el costo unitario, para que determinen el precio de venta, para que saquen su costo de operación, determinar la inversión el punto de equilibrio y para que determinen cuándo recuperan la inversión, su valor presente en ETO y TIR que son razones que le permiten a cualquier proyecto analizar si es es viable o no es viable en la parte administrativa que es el organigrama en las funciones de las personas que participan y pues de manera general nos estamos apoyando ah que bueno porque si es importante que además de ser mejor calidad del producto sea de menos costo y por ahí nos decían que estaba por debajo del metro cúbico del asfalto normal exacto, estamos por debajo ah que bueno bueno pues este ya es un buen principio un valor agregado ustedes, tú como participaste bueno, mi participación con los chicos fue al inicio en relación a lo que es el surgimiento de la idea esta idea en si se les pide a los chicos tanto en la academia de ingeniería industrial como en mecatrónica que desarrollen un proyecto de innovación y que esto aporta a la participación local regional y bueno en este caso que los chicos ya han logrado el pase nacional representando a lo que es la parte del estado y la región 4 ah que bueno esto surge de una materia que se llama formulación y evaluación de proyectos donde buscamos que los alumnos no solamente se enfoquen a crear un proyecto por llevar la materia sino que tenga un objetivo de cumplimiento para que en un futuro ellos tengan como su propia empresa si, práctico ya no teoría exactamente que bueno pues ahí está ya un buen paso el que han dado ingeniero si, dentro de mi participación con ellos es la parte técnica la parte de demostrar que esta mezcla asfáltica con el residuo electrónico tenga esa capacidad de soportar lo que un asfalto convencional inclusive separarlo más allá claro entonces es buscar la mezcla ahora si del pastel ideal para que se logre ese objetivo pues todos los aspectos mecánicos el peso el sol el lujo la estabilidad las condiciones climatológicas que tengan la resistencia a la compresión cuando pasa por ejemplo a un vehículo que tenga esas capacidades después de un asfalto convencional y que tenga mayor durabilidad y en un país como México que no está reglamentado el peso de los vehículos por las carreteras pues eso hace que por muy buena que sea la carretera en México estos trailers dobles semi remolque y las velocidades también también las condiciones climatológicas la lluvia todo eso afecta bastante aquí por ejemplo hay trailers que vemos con más de 20 toneladas y a una velocidad a veces que agarran que por muy bueno que sea el asfalto está tremendo son muchas cosas las que tienen que participar son bastantes factores entonces ahí es donde estamos apoyando nosotros una parte técnica y luego pensamos que el sol no es tan agresivo pero cuartea cualquier material el calor del sol los rayos ultravioletas todo eso se tiene que ver en estos proyectos así es que para que sepan que el tecnológico pues tiene todas esas formas de investigación catedráticos en las especialidades y vamos a ver cómo les va allá en Durango Durango el próximo 24 al 28 de octubre estaremos presentando ya defendiendo el proyecto de otros 22 proyectos 22, 28 si no me equivoco de las 8 regiones del país entonces se van a conjuntar ahí en Durango los mejores proyectos a nivel nacional entonces dentro de ellos pues está Ciudad Hidalgo, Michoacán bueno ya van con todas las pruebas químicas mecánicas y todo yo creo que van bien preparados y ahí vamos a hacer la lucha por tener ya intercambios internacionales ahorita estamos viendo con el tecnológico de Chicago ojalá pudiéramos conseguir intercambios académicos de maestros y de alumnos de hecho ya estamos trabajando sobre ello ah que bueno ya estamos trabajando sobre ello si necesitamos echarle ganas como dicen ustedes acá tiene que ser de los mejores es la idea de Ciudad Hidalgo precisamente el día de hoy estuvimos hemos tenido conversaciones con universidades acá de Colombia con dos de ellas ya las platicas van muy avanzadas y para firmar los convenios correspondientes y ya también realizar ese tipo de actividad y ahorita una de las fortalezas que tenemos como tecnológico pues es precisamente como puede ver los perfiles son muy diversos y esto apoya muchísimo muchísimo cuando nos presentamos acá el maestro en la parte técnica pero pues hay que demostrar también la factividad de mercado y financiera y es ahí donde todo se complementa y estamos haciendo un equipo muy bonito muy agradable cada quien apoyando en lo que cada quien nos corresponde y este pues los frutos los logros pues ahí se van lógico pues la estrella principal el factor fundamental pues es el entusiasmo de los jóvenes que le están echando muchas ganas y yo también estoy seguro que los resultados que van a traer los jóvenes van a ser muy buenos bueno pues vamos a darles buenas vibras y esperemos que regresen con buenos resultados si no de todos ya el logro se dio que es lo más importante el producto y que está demostrado que tiene posibilidades y ojalá que que en un futuro pues esté allí el tecnológico ya a nivel nacional reconocido por un producto que fue efectivo es el trabajo que están haciendo ellos siguen trabajando muy arduamente observaciones que hicieron al plan de negocios a las presentaciones ellos siguen preparándose y este en las tardes en las noches siguen avanzando al final anda puliendo para tener la mejor participación y ojalá que esto sirva para que los empresarios le echen también ganas y se pongan en contacto con el tecnológico superior de Ciudad Hidalgo los fabricantes de muebles producción en la cuestión de bioquímica también de berries y todo eso el procesamiento de los productos primarios todo eso no duden en ir al TEC que ahí les dan asesoría y en forma conjunta de verdad los beneficiados van a ser los industriales al final del día muchas gracias un saludo al director y a todos los académicos y administrativos del TEC que de verdad no se cuantos egresados hay tienes idea desde que se fundó ya estamos hablando de cuantos años 22 que se multiplique por 200 egresados en la última generación fueron 268 si más o menos en promedio si más de 4 mil o más o no 40 mil egresados en estos 20 y tantos años estamos hablando de 200 son 200 son por 22 años por por y porque no todas las carreras empezaron al mismo tiempo si pero si ya son algunos miles y muchos ya están muy bien en Estados Unidos y hoy las empresas sobre todo armadoras del centro del país están casi empleando a todos los egresados del TEC de Ciudad y Dama así es que me permite también comentar la participación del maestro Juan Javier Guillén Arroyo también ha estado presente en el área de diseño en el eslogan los trípticos cartas de presentación toda esa parte que es la parte visual de imagen exactamente ¿cómo se llama Juan Javier Guillén Arroyo Juan Javier bueno Arroyo sí él es diseñador industrial es una carrera que queremos impulsar en Ciudad Hidalgo nada más hay un tecnológico con ingeniería industrial oficial que es del norte del país pero es que la base de todo es la ingeniería industrial los grandes países que se han desarrollado es porque son diseñadores industriales diseño industrial diseño industrial así es ya que parece que ya nos van a permitir porque hasta Estados Unidos nos prohibía después de la segunda guerra mundial que hubiera una carrera de diseño industrial en México así bueno así es que ojalá vamos a procurar que haya esa carrera diseño industrial gracias regresamos en un momento